El municipio de Minatitlán, Veracruz, aún no está exento de sufrir inundaciones en este 2013, ya que la temporada de lluvias y huracanes aún no finaliza hasta el 30 de noviembre, por lo que la Coordinación Regional de Protección Civil en la zona sur, a cargo del profesor Guillermo Hernández Urbina, se mantiene en alerta gris por el paso del Frente Frío Nº 8, que ha traído constantes lluvias a la región y provocado un rápido ascenso en el río Coatzacoalcos. Efectivamente, todavía tenemos un mes y días. Hay que tener en cuenta que prácticamente nuestra temporada de lluvias y huracanes termina el día 30 de noviembre y apenas estamos en octubre. Entonces, todavía hay posibilidades, esperemos que no, pero no estamos exentos de que haya desbordamiento de cualquiera de los ríos de aquí de la zona sur. Cerro Coatzacoalcos ya viene en descenso por el lado de Las Perlas, su escala crítica es de 8.54, ahorita está a menos, casi 3 metros, por ese lado no tenemos problema. Toda esa avenida de agua viene a Minaditlán, tiene crecimiento en la escala de Capitanía del Puerto, con 76 centímetros de su nivel normal, que es de 1.58. La Coordinación Regional de Protección Civil con sede en Cozol y Acaque reporta que hasta el momento en los municipios que le compete de la zona, desde Sayula de Alemán hasta el Valle de Luxpanapa, no tiene conocimiento de afectaciones por desbordamientos de ríos e inundaciones en viviendas a causa del Frente Frío Número 8. Todos mis municipios, desde Sayula de Alemán hasta el Valle de Luxpanapa, todo lo que corresponde hasta Chinameca y Minaditlán, no tenemos problemas absolutamente por desbordamiento de algún río. El problema que tenemos, si ustedes bien lo saben, son los arroyos a cielo abierto, que por la falta de la cultura de nuestra gente, respetuosamente, tiran mucha basura y las descargas se taponean, pero hasta el momento no tenemos afectaciones, hemos estado haciendo recorridos en los arroyos largos, en el arroyo Acotope y en las descargas correspondientes tanto en Notiapan, Minaditlán y Cozol y Acaque.